Bien, gracias Juan. Bueno, vamos a tener opinión, análisis de nuestros especialistas, comentaristas en relación al cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luis Miguel González, muchas gracias, buen día. Muy buen día. Está también Francisco Gutiérrez Paco, buen día. Muy buenos días a todos, Oscar Mario. Ricardo Oms, Ricardo, muchas gracias, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Y Ramsés Pech, Ramsés, igual. Buenos días a todos. Bueno, el presidente de la República, entre otras cosas, bueno, es un discurso que, a diferencia de otros muchos, dura poco menos de una hora y exclusivamente invita a su gabinete y ampliado y algunos miembros del Poder Legislativo y Judicial. Dice, pese a los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania, México ha salido adelante gracias a las acciones del gobierno mexicano durante el último año. Dos factores han sido fundamentales para mantener la estabilidad económica del país, la estrategia de entregar apoyos sociales a la población más vulnerable y las ventajas que representa el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Dijo estar seguro de que la cuarta transformación triunfarán. La revolución de las conciencias ha provocado que se reduzca al mínimo el analfabetismo político en México. Enumeró también logros como una mayor recaudación de impuestos y una distribución más equitativa de la riqueza sin crecimiento, pero con mejor distribución del ingreso. Hemos logrado aminorar la desigualdad y la pobreza. También reconoce el presidente que el objetivo de crear uno de los mejores sistemas de atención médica en el mundo prácticamente está concluido en estados como Nayarit, Lascala y Colima, donde se han rehabilitado y equipado centros de salud y hospitales. El abasto de micamentos, también dijo el abasto de micamentos, también dijo el presidente, es de 95 por ciento en esos estados. También resaltó la disminución entre los homicidios dolosos y los robos en todas sus modalidades. En fin, dice el presidente de la República, vamos bien, seguiremos mejor. Y estoy seguro que se va a concluir mi proyecto de la cuarta transformación. Bueno, Luis Miguel González, grosso modo, tu opinión. Creo que el mensaje entre líneas es vamos también que no hay que hacer ningún cambio. Y creo que ahí es para mí el problema. Evidentemente tiene mucha razón el presidente cuando dice las transferencias sociales han generado un clima de estabilidad social que sería impensable si no las hubiera. Son 11 millones de personas las que reciben transferencias de fuera del informe. Al mismo tiempo, y me parece preocupante, hay como un... Se refiere a la obsesión tecnocrática con el crecimiento. Cuando dice, bueno, se pueden hacer muchas cosas sin crecer. Y evidentemente se pueden hacer muchas cosas sin crecer si uno se acaba los ahorros. El gran problema, desde mi punto de vista, es se necesitan hacer algunos ajustes para lograr detonar el crecimiento. En lo positivo, y quiero destacarlo, creo que la política social, las transferencias han generado muchas cosas. Me llamó la atención que hubo pocas referencias, todas positivas al T-MEC. Creo que de cara a lo que se puede esperar para el 16 de septiembre es una buena señal. Se refiere dos o tres veces al T-MEC. Se refiere al T-MEC como factor de crecimiento, como factor de dinamismo en la economía. Se refiere a la relación comercial privilegiada con Estados Unidos y Canadá como un factor de fortaleza de la economía mexicana. Yo destacaría simplemente, no se puede minimizar la importancia del crecimiento. No es una obsesión tecnocrática, es un aprendizaje de todas las sociedades a estas alturas a lo largo de siglos. Bien, muchas gracias, Miguel González. Vamos a marcar una pausa de tres minutos y regreso a esta mesa de análisis en relación al cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, regresamos con Ramsés Pech, Ricardo Oms, Luis Miguel González, Francisco Gutiérrez. En relación a este análisis por el cuarto informe de gobierno del presidente de la República el día de ayer, en donde, pues a diferencia de los muchos de sexenios anteriores, tuvo una duración de menos de una hora. No hubo invitados especiales, solo su gabinete y el ampliado, algunos miembros del Poder Judicial, del Poder Legislativo. A ver, pues yo quisiera, porque estaba yo haciendo algunos apuntes de lo que nos está llegando por WhatsApp y allá en el estudio. Dice, mira, una parte también que hay que destacar. Ahora vamos ahorita al análisis, es que con el presidente ya no hay ese show político y el besamanos después del informe en todos los sexenios priistas y panistas, en donde, pues sí, era un concurso entre los asistentes de moda para presumir quién llevaba los mejores trajes, desde Armanis y señas hasta los de Villán, relojes Rolex o Patek Philippe, zapatos Gucci o Lopes. En fin, yo creo que eso, pues, es un punto interesante y positivo. Se desaparece esa parafernalia, ¿no? Esos excesos. No sé, quisiera, a ver, Ricardo Holmes, tu opinión en relación a esto que está comentario, el auditorio, y lo que también le agregamos. Pero bueno, adelante, Ricardo. Sí, ¿qué tal? Sí, aquí veo que si tradicionalmente los informes de los presidentes han constituido casi como un ritual que no le decían nada al público, hoy en este contexto polarizado que estamos viviendo, podríamos decir que se convierten en un dogma de fe. O sea, la gente que está siguiendo al presidente, quien aprueba su gestión, con toda seguridad está creyendo en las cifras. Y quienes están en la posición crítica, pues estamos poniéndolas en duda. Y aquí yo veo que más que un informe de resultados, pues fue una campaña de promoción que ratificó esos logros que definitivamente ya habían sido mencionados en la campaña mediática previa al informe. Creo que en este contexto lo que vemos son datos que, cifras alegres definitivamente, como dice Luis Miguel, todo es favorable, es normal que suceda en un informe. Pero aquí es que no tenemos el cómo se llegan a esas cifras, por ejemplo, del combate a la corrupción, de un ahorro de 2.4 millones de pesos. O sea, dice uno, bueno... De ahorro, ¿no? De ahorro. Sí. Sí, pero es un ahorro que no tiene un sustento para decir por qué si era dinero que viene del ahorro de la corrupción. Es este contexto que nos habla de temas o de la brecha, de la desigualdad, bueno, pues desde dónde la queremos ver. Se sustenta en el INEG y en el Coneval, efectivamente, pero siento que son cifras que vienen más que nada en un contexto promocional, más que ser un informe objetivo de labores. Y con una problemática mucho mayor. Nunca podemos tener la confirmación de todas las cifras que se están dando en este sexenio, porque si antes teníamos la seguridad de que la institucionalidad del país nos permitiría llegar a conocer la verdad, hoy veo que está todo con candados como para que en el futuro difícilmente sepamos la realidad de estas cifras. Sí, además, como bien dices, Ricardo, muy difícil contabilizar ese ahorro, ¿no? Claro. Pues prácticamente imposible, pero bueno, ahora les pregunto si, pues, no hay mucha diferencia con el resto de los expresidentes de México que también presentaban los mejores números y la gente aplaudía, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? A ver, Ricardo, contigo otra vez. Sí, yo creo que aquí la diferencia es el carisma del presidente. Eso define todo radicalmente. De un protocolo como era antes a hoy es una campaña, definitivamente. Una campaña muy emocional, también hay que decirlo, donde la gente se siente involucrada, también hay que, no es en balde que tenga los niveles de aprobación que trae, pero sí hay que decirlo, todo es demasiado subjetivo, los presidentes anteriores, estoy seguro que lo hacía su equipo, y su equipo armaba toda una narrativa de un informe. Esta es totalmente emotiva, es un informe que a reserva de que podamos saber en qué consiste lo que entregó el secretario de Gobernación para el sustento del público, pues esto simplemente es parte de una narrativa, una narrativa más. Bien, yo quisiera regresar con Luis Miguel González en relación a esto. ¿No crees que el formato, pues, el mismo, no? Entre comillas, la intención también, el estilo diferente, Luis Miguel. Sí, ayuda, coincido absolutamente con Ricardo. No es lo mismo un mensaje emitido por un presidente carismático, popular, que por un presidente, por ejemplo, tan poco popular como era Peña al final. Carisma... Pero también la aplaudían, Luis Miguel, también la aplaudían, ¿eh? Digo, los asistentes. Hay que distinguir dos, cuando menos dos audiencias, los que participan del evento en vivo, que es un grupo pequeñísimo, y la audiencia abierta que está a través de radio, televisión, internet, redes sociales. Claramente, López Obrador está emitiendo el mensaje hacia afuera y, en ese sentido, el mensaje hacia afuera tiene dos grandes grupos de receptores, los que le creen y los que no le creen. No es el primer presidente que presenta un balance muy optimista o poco autocrítico. Creo que todos lo tienen. Yo insistiría solo en... Me preocupa en el momento en el que estamos un balance tan triunfalista porque significa que no hay nada que cambiar, por ejemplo, en seguridad pública, por ejemplo, en economía. Se atreve a decir que ya hay lugares del país que tienen programas de salud, sistema de salud de primer mundo. Francamente, es algo más que optimismo. Sí. Bueno, Nayavit, Lascala y Colima, ¿no? En fin, gracias, Luis Miguel. A ver, Ramsés, antes de pasar con Paco para la parte económica, tu especialidad, el sector energético. ¿Qué ves ahí? Bueno, yo lo que estoy observando es que a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad le dan un realce sustentado en que puede ser tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad cubrir todo el sector energético. Y aquí hay que dejar algo bien claro. Los datos que han dado del presupuesto y los dineros que se le han dado a Pemex, sobre todo para poder cubrir la deuda, no es el suficiente. Ahora que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad tienen que cumplir con las emisiones de gases de efecto invernadero, se le tendría que dar un mayor presupuesto. Y ahora con LITOMEX creo que se tendría que tener un mayor presupuesto para estas tres empresas del Estado. Aquí yo creo que, si me lo permiten y lo voy a decir en este sentido, creo que este informe se está basando simplemente en el crecimiento económico. Y se está dejando a un lado el desarrollo económico y me refiero al desarrollo económico en el sentido de las personas del día al día que no estén teniendo la misma cantidad de dinero para poder comprar los combustibles y por ello estamos viendo una inflación. Estamos viendo muchos números y lo voy a decir en este sentido. En el papel todo lo aguanta. Los números aguantan en un papel. El problema es cuando ya lo trasladamos a la realidad. Cada uno de nosotros que estamos ahorita platicando lo vemos en el súper, lo vemos cuando cargamos el tanque de gasolina. Y estamos mucho tiempo y estamos concentrados en el crecimiento económico. Y ayer me llamó mucho la atención el discurso del presidente Biden. En Estados Unidos están basando en el crecimiento económico. Y crecimiento económico se refiere a generar empleos que puedan cubrir la canasta básica en Estados Unidos y cubrir las necesidades. En México estamos pensando que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex dando ciertos ahorros o subsidios a los combustibles, esto va a ayudar a las familias. Y la realidad no es cierto. La realidad es que el dinero cada día está costando más caro. Estamos esperando que la FED incremente. Y estamos viendo hoy en día algo muy importante que me llamó mucho la atención. Hay dos cosas en el mundo y dos frentes. El primer frente es Estados Unidos que con la incertidumbre de aumentar las tasas de interés ha bajado los precios del barril. Y por otro lado, los países del Open Mass diciendo que van a recortar la producción y hoy en la mañana aumentó el precio del barril. Entonces, creo que en México nos estamos concentrando mucho en el crecimiento y no en el desarrollo económico, que es lo que tiene que ayudar a cada una de la población a tener el dinero suficiente para cubrir las necesidades y con esto el mercado se mueva. Sin esto, yo lo veo muy complicado que tengamos un crecimiento en el 2023. Bueno, solo quiero agregar que en Estados Unidos se da a conocer hace unos minutos que se agregaron 315 mil nuevos puestos de trabajo durante el mes de agosto, lo que para muchos especialistas ratifica la recuperación y fortaleza del mercado laboral. En fin, vamos a marcar otro paréntesis y en tres minutos estamos de vuelta. La magia de la radio en Grupo Fórmula. Bueno, regresamos a esta mesa de análisis por el cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador, Luis Miguel González, Francisco Gutiérrez, Ramsés Pech, Ricardo Oms. Ya escuchamos a Ricardo Oms, a Luis Miguel González, a Ramsés Pech, Paco Gutiérrez en materia económica. Vete breve para abordar otros temas y después llegar a la conclusión en este o en el próximo segmento. Por favor, adelante, Paco. ¿Cómo no, Oscar Mario? Pues mira... Oye, perdón, destaca, destaca de nueva cuenta, ¿quién se refería a la economía norteamericana? Pues creo que los tres, pero bueno, acaban de dar a conocer que se agregan 315 mil puestos de trabajo durante el mes de agosto, lo que para muchos ratifica la fortaleza del mercado laboral y la recuperación que ha tenido después de la pandemia. Bueno, adelante, Paco, sí. Así es, Oscar Mario. La economía de Estados Unidos va muy bien hasta ahora en términos de empleo. Y bueno, pues eso da tranquilidad en el sentido de que es posible evitar la recesión, aunque bueno, pues esto me confirma desde mi punto de vista que vienen alzas muy fuertes. Todavía creo que estamos a la mitad del camino en términos de las tasas de la Reserva Federal y eso va a desacelerar más su economía para controlar la inflación. Pero bueno, por lo pronto, buenas noticias del empleo en Estados Unidos. Y pasando al informe, Oscar Mario, pues ya se comentaba afuera del aire la extraordinaria cabeza del Economista en donde, bueno, pues el informe está lleno de otros datos. Son muy amables nuestros amigos del Economista con esta cabeza. Yo diría, Oscar Mario, y lo digo con toda responsabilidad, el uniforme está lleno de mentiras. Y lo digo con toda seriedad. El presidente miente deliberadamente y es su forma de gobierno. Decir una mentira y que la ignorancia y la pobreza de la gente lo crea es la forma en la que este gobierno se está conduciendo. Voy a dar solo algunos datos, Oscar Mario, porque el informe, efectivamente, lo que dice, como bien nos platicaba Luis Miguel, es todo está bien y no hay que hacer cambios. Y la verdad es que prácticamente nada está bien, Oscar Mario. Mira, en materia de crecimiento. En materia de crecimiento no hemos crecido ni el 6, ni el 4, ni el 2% que prometió. Claro, tuvimos una pandemia, pero lo que hay que reconocer es que el crecimiento no es cero, es menos 2.3 en lo que va del sexenio. Es decir, este sexenio tenemos un crecimiento negativo. No hay una crítica, un reconocimiento y ni siquiera una estrategia de qué vamos a hacer para adelante. En materia de inversión, Oscar Mario, vamos 10.6% abajo del inicio del sexenio. No hay inversión, no hay empleo, no hay ingreso para las familias, no hay gasto de ventas, no hay ciclo económico. En materia de consumo, ahí no vamos tan mal, Oscar Mario. En materia de consumo, el consumo crece 0% en cuatro años y es lo menos malo. ¿Por qué el consumo no es tan malo? Porque hay dos variables. Uno, las remesas. Las remesas han crecido prácticamente el 100% en cuatro años. Parte de ese crecimiento se explica por la migración. Es una vergüenza que el presidente presuma que en su país no hay condiciones ni oportunidades de empleo y por lo tanto están creciendo las remesas. Y el otro factor es un exceso de gasto del gobierno en transferencias, que ya también comentaba Luis Miguel, en donde las familias están recibiendo un efectivo que gastar. Y por eso el consumo es lo que menos mal va. Pero es un consumo nocivo, Oscar Mario, porque parte de las remesas es dinero no explicado. Se especula y con mucha razón creo yo que es dinero del narcotráfico. Y gran parte del consumo pues es gasto del gobierno improductivo. En materia de inflación, Oscar Mario, dice el presidente que si no se hubiera aplicado este mal llamado subsidio, mal llamado porque no es un subsidio, es un impuesto lo que se quita. Pero bueno, dice que la inflación hubiera sido 14%. Y quizás es en este rubro en el único que tenga razón. Qué bueno que quitaron el impuesto. Y ojalá y nunca más lo recuperen. ¿Por qué? Porque este gobierno malgasta lo que recauda. Y si malgasta lo que recauda, es mejor que no lo recaude. Y que ese dinero se lo quede la población. Como quiera que sea, Oscar Mario, la inflación es 8.5% actualmente. Hemos tenido una inflación que llega al 20% en lo que va del sexenio. Lo que significa que los alimentos tienen un aumento cercano al 30%, Oscar Mario. Las familias de menores ingresos gastan del 50% al 60% de sus ingresos en alimentos. Por lo tanto, esta inflación de alimentos pues les pega más. La situación de la pobreza es verdaderamente seria. Y bueno, pues yo diría que el presidente debería decir pobres de los más pobres. Porque la inflación les está comiendo sus pocos ingresos. En materia de finanzas públicas, Oscar Mario, ya que hablaba de gasto, la deuda ha aumentado 3.4 billones de pesos. Esto es un aumento del 32% en la deuda pública. No solo la deuda no ha aumentado, ha crecido como pocas veces en términos nominales, Oscar Mario. Y bueno, pues ya tenemos una deuda de 14.1 billones de pesos, que representa el 48% del Producto Interno Bruto. Esa cifra no por ahí es muy grave. Pero cuando los ingresos tributarios son solo 11% del PIB, pues estamos en serias dudas de que esa deuda sea pagable en el corto plazo. Y por último, Oscar Mario, en materia de seguridad, en materia de seguridad, el presidente miente deliberadamente. Dice que los homicidios han bajado 10%. Es una mentira del tamaño del dolor de las familias que pierden a sus familiares, Oscar Mario. Los homicidios han aumentado de 63.800 en los primeros tres años de Enrique Peña Nieto a 109.000 homicidios dolosos en los primeros tres años del presidente López Obrador. Es un aumento del 71%, Oscar Mario. Y bueno, si todo esto está mal, ¿por qué el presidente tiene esa popularidad y por qué el tipo de cambio no se mueve? El tipo de cambio no se mueve, Oscar Mario, porque el superávit de la cuenta corriente está eclipsando el déficit de la cuenta de capital. Las exportaciones y las remesas no están dejando ver la salida de capitales. Sin embargo, cuando las exportaciones comiencen a dejar de crecer porque la economía de Estados Unidos ya no crece, porque el precio del petróleo baja o lo que sea, se va a ver el déficit en cuenta de capitales y el tipo de cambio se va a mover. ¿Por qué el presidente es popular? Porque es más fácil comprar los votos que dar resultados para obtenerlos, Oscar Mario. Por eso el presidente mantiene esa popularidad. Es un informe de mentiras. Lamento ahogar la fiesta, Oscar Mario, pero es mi mejor análisis de la realidad que estamos viendo. Gracias. A ver, Luis Miguel González, tres minutitos antes de que venga la pausa y después vamos a las conclusiones. Luis Miguel González. Hay una parte de los datos que son muy complicados de verificar, decía Ricardo, lo que tiene que ver con las cuentas de combate a la corrupción. ¿Es eficaz el combate a la corrupción o no en este sexenio? Es una de las grandes preguntas, porque además es uno de los temas con los que el candidato López Obrador conectó, fue una de las grandes decepciones del panismo, el no poder combatir la corrupción. Entonces, el no tener cifras de las cuales agarrarnos es relevante. Me preocupa y coincido con Ramsés la relación entre política económica, política social, creciente económico y desarrollo social, porque básicamente lo que tenemos es un informe de lo que se transfiere. Hay una metáfora que alguna vez escuché en la carrera de economía, que decían, cuando la política social se convierte en la ambulancia que recoge a los que atropea la política económica, no sirve. Necesitar tanta política social, tantas transferencias, porque no estamos creciendo, no hace sentido. Se necesita una política económica que crezca, que genere empleos de calidad, para no tener que hacer transferencias a 11 millones de familias. Que, por cierto, el problema con las transferencias sigue siendo, al cuarto año de gobierno, la ausencia de reglas de operación claras que reduzcan la corrupción en las transferencias, los riesgos de cooptación política y un larguísimo etcétera. Insisto. Bien, Luis Miguel, dame para que no te atropelle la guillotina. Regreso a esta mesa de análisis para las conclusiones.